Hola, le habla Ronaldo Linares de la Asociación Americana de la Diabetes y estoy aquí para alentar a los estadounidenses a que coman bien. Todos quieren ahorrar dinero en comida, pero la mayoría supone que comer mejor significa gastar más. Afortunadamente, con un poco de planificación y comparaciones al momento de comprar, puede tomar decisiones saludables y gastar menos. Algunos consejos útiles para ahorrar. Prepare sus propias comidas. Es el mejor paso inicial que puede dar para comer mejor y gastar menos. Planifique sus comidas. Invertir un poco de tiempo puede ahorrarle mucho dinero. Puede coordinar recetas con los mismos ingredientes o usar lo que tiene a la mano. Además, de fijarse en las ofertas semanales y buscar cupones para ahorrar. Haga una lista y no compre nada más. Las compras, por darse el gusto, realmente pueden aumentar mucho el costo y a menudo son opciones menos saludables. Y por cierto, no salga de compras cuando tiene hambre. Este es un consejo muy conocido, bueno y útil. Esa lista de compras no sirve para nada si tiene el estómago vacío y todo en la tienda le parece irresistible. Compare precios. Busque artículos con la marca de la tienda. El envase tal vez no sea lindo, pero a menudo estos cuestan menos y saben igual. Y fíjese en los precios. Especialmente si un supermercado muestra el precio por unidad, a veces el envase puede ser engañoso. Escoja las frutas y vegetales de la estación. Cuando los productos agrícolas están en estación, no solo son menos caros, sino que su sabor es muchísimo mejor también. Compre productos congelados. Un error muy común es pensar que las frutas y verduras frescas son más nutritivas, cuando en realidad los productos congelados son igual o más nutritivos. Y lo mejor es que usualmente son más baratos. Coma sobras. Tal vez la mejor manera de ahorrar dinero es asegurarse de que nada se desperdicie. Coma sobras y prepare recetas para varios días, pues así se asegura de sacarle el jugo al dinero. Es posible comer sano sin gastar más. Con un poco de preparación y planificación puede comer bien y ahorrar dinero.